Hola mi gente, bienvenido a mi canal MissBlanky67 a este otro videito que le estoy trayendo, a ver si le gusta se acuerda que el video hace como dos días que lo puse referente a las completas que hice en el Goodwill gracias por todo el apoyo, que a mucha gente le gustó mucho ese video es bueno empezar a decirle que el alfa del día que tengo hoy ¿de dónde es? sube de Goodwill el total de mi outfit, no pagué ni 7 dólares por él con tiquelito de nuevo, para que ustedes vean pantalones cremita acá aquí y una blusita cremita, ah, browncita dígame que no le gusta uno puede encontrar tantas cosas buenas lo que tiene es que ir con calma porque uno va la primera vez y dice Dios mío, yo no puedo comprar aquí pero si tú buscas con calma va a encontrar ¿quién me iba a decir que por menos de 7 dólares yo me voy a vestir, dígame y casi nunca, para dejarles saber otra cosa casi nunca yo compro ropa de Goodwill lo que me gusta son las prendas como les dije pero quería demostrar a ustedes que si se puede comprar un outfit ni tiene que pagar ni 10 dólares pues me lo dejé así con mi pelo suelto me puse combinaciones con mi reloj de oro que mi esposito me regaló una pulserita que mi esposo también me regaló que tiene pescadito, estrella y cositas así que me gustan a esta pantalla que también se acuerdan que estaba en el video en el Goodwill ah, me puse esta pulserota ahí plástica y miren mi sortija de búho dígame que eso no está original de Maisie no es de Goodwill esta es de Maisie ah, mis uñitas son así verdecita con blanco con una estrellita y como la ven dígame si les gustaron mis outfits déjenme en los comentarios ah, buenos amados siempre son aceptables los quiero mucho hasta el próximo video simplemente yo, Jasmine Miss Blanky 67 ah, chao chau 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 ¡Gracias!